de salud. Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos en presencia con Ana Asensio, quien es psicóloga, doctora en neurociencia, psicóloga sanitaria y especialista en mindfulness, especialista en neuropsicología, psicoterapeuta de gestal, especialista en psicología transpersonal, especialista en psicología infantil y terapia familiar, máster en atención temprana y lenguaje, y especialista en alteraciones del desarrollo y autismo, y 10.000 experiencias en todos los sentidos. Ana, muchísimas, muchísimas felicitaciones, porque para mí es un honor, y por supuesto, de esto vamos a hablar, directora y escritora y autora, creadora de Vida en Positivo, su libro, y por supuesto, sus cursos, de esto vamos a hablar, pero de verdad que te felicito, porque eres muy joven, tienes muchas especialidades. Muchas gracias. En manera general, entienden a la conciencia, eres muy buena amiga de la conciencia, y por supuesto, ayudas a mucha gente, porque nuestra mente es la que nos está dominando en estos momentos del mundo, está envuelto en una pandemia, más que la enfermedad mental, porque la mente está atrayendo, o está dibujando esta pandemia en nosotros, y se está creando un, de verdad que una vida bastante, con mucho miedo, con mucha aprehensión, con mucha incertidumbre, porque yo no quiero negar que la pandemia existe, pero la manera como nosotros estamos percibiendo, ahí está el problema, y por eso es que estamos aquí, porque un tema como hoy, como es la depresión, es el, ya eso está en el tapete todos los días, porque es lo que percibimos, lo que sentimos, lo que olemos, la depresión, pero qué pasa bajo una óptica cuando hay una autoexigencia, antes de la pandemia, ahorita muchísimo más, así que adelante Ana, yo quiero darte esa, esa antesala, tu gran currículo, porque garantizas de lo que se dice aquí, algo tiene que ver, o muy cerca de la verdad, así que adelante Ana. Muchas gracias, antes de nada María Ángel, muchas gracias por, por la invitación, por estar aquí en este espacio contigo, estoy, estoy muy feliz, de verdad, y gracias por ese piropo de, eres muy joven, pero realmente, es verdad que no soy mayor, pero es que llevo más de 20 años en la profesión, entonces me ha dado tiempo a trabajar mucho, porque me he dedicado mucho a ello, y entonces empecé en una rama, luego continué otra, luego he seguido estudiando siempre, por eso tengo tanta, tanta profesión, y luego tanta, empecé con 17 años en formación en psicoterapia, con eso te lo digo todo. Imagínate. Con 17 años me empecé a especializar en psicoterapia, que es tal, o sea, ahí todos los fines de semana, a abrir el alma y a entender, o sea, ya había una vocación muy grande a la parte que estudiaba la carrera, y entonces realmente pues empecé muy pronto en el contacto con, bueno, con la enfermedad, con el alma, con los trastornos, y como me ha gustado mucho la ciencia, a la hora de estudiar no sabía si medicina o psicología, estudié psicología porque me acercaba más a lo que a mí me gusta ejercer, pero luego acabé haciendo el doctorado en neurociencia y completando mi formación, porque la psicología necesita de ir del alma, es una ciencia, pero necesita más ciencia, necesita que podamos unir lo que pasa en el alma con lo que pasa en el cerebro, porque está unido, para que no pensemos que esto se queda en las estrellas, y tampoco pensemos que lo único que sucede es lo que estamos viendo, no, hay más, hay más. Pues gracias por este espacio, y como bien decías, es cierto, hoy justo, hoy justo escribieron dos artículos, uno para la vanguardia en España y otro para saber vivir en España también, dos periódicos reconocidos, donde precisamente me estaban preguntando esto, ¿qué ha pasado para que en este momento se nos haya ido un poco, si la salud mental ya era importante, ahora es como que ha tomado un papel muy relevante, porque parece que antes afectaba a gente, afectaba a la gente que más afectada estaba, pues la gente que a lo mejor tiene que acudir incluso a un psiquiatra en combinación con un psicólogo, gente que está acudiendo toda la vida a psicoterapia, pues por separaciones, divorcios, traumas, pero ¿qué pasa ahora con esa psicología de la vida cotidiana que yo tanto defiendo en este momento? Que es que esto se ha dado cuenta que le afecta a todo el mundo, es decir, todo el mundo se ha dado cuenta que le cuesta respirar, que no puede dormir, que tiene un nudo en la garganta, que no para de tener pensamientos en la cabeza, que siente miedo, que siente peligro, que no sabe lo que siente, y entonces cuando ha retomado mucha importancia el decir, oye, ¿qué me está pasando? Yo estoy bien, yo soy una persona normal, si mi vida más o menos iba bien, y hay que decir, bueno, como dices tú, no vamos a negar efectivamente lo que ha pasado, pero quizás el daño, el impacto que ha tenido sobre nosotros, ha sido muy por encima de lo que realmente, o sea, te vas para atrás en la historia, yo no quiero quitar la importancia de lo que ha sucedido ni mucho menos, es trágico, es dramático, pero tú te vas para atrás en la historia y ha habido guerras, ha habido hambres, te vas a otros países y no saben si mañana van a vivir, entonces lo que pasa es que vivimos en otro tipo de mundo, vivimos primero en el primer mundo, segundo pensando que todo lo teníamos controlado, todo, de hecho es la era del control, si alguien tenía un poquito más de ansiedad es porque quería todavía controlar un poco más, entonces nos viene esto, el suelo que creemos, porque no es real, tú no sabes lo que va a pasar mañana, tú no sabes si realmente te va a caer una bomba nuclear, pero el suelo que creíamos cierto por el que pisábamos ha empezado a temblar y ha temblado economía, salud, trabajo, relaciones sociales, privacidad de tu tiempo, de tu espacio y entonces nos han tocado, sobre todo al primer mundo y a la cultura esta nuestra de relación, de salir, de vernos, de vivir alegres, nos han pegado un zasca que nos hemos quedado un poco rotos, claro, esto pasa al principio, nos quedamos así, la mayor parte de la gente se asusta, pero dice bueno, voy a intentar sacar lo bueno, entonces mucha gente aprovecha su familia, dice venga, pero es que llega el verano y sigue, sigue las noticias, sigue el bombardeo y el cuerpo no puede con más, esta es la autoexigencia, este es el sostén que decíamos, no puedo más, es decir, yo puedo una crisis, superarla, aunque sea muy impactante, si dura poco, es poco tiempo porque mi cuerpo tiene capacidad de sobreponerse, pero como esto sea una gota que sigue, noticia, noticia, noticia negativa, noticia negativa, al final es que te sugestiona y te va haciendo mucho daño y esto es lo que estamos viendo ahora, el tema de la presión social, más que la autoexigencia, que también porque la mayor parte de las alteraciones vienen de la autoexigencia con nosotros y con las relaciones, aquí es la presión, ahora relacionándolo con la autoexigencia, yo siempre digo, lo que más podemos hacer por nosotros es ser amables, ser amables entender primero que somos humanos y luego a partir de ahí vamos a ver cómo podemos ayudarnos, esto es lo mejor, lo mejor que podemos hacer en este momento por nosotros, la pandemia no la vamos a cambiar, pero nuestro modo de estar, sí excelente, Ana, esa autoexigencia, qué factores dependen, dependen de que esa persona le pueda poner o no un stop, cómo la persona puede definirse estoy siendo muy autoexigente conmigo misma, obviamente si yo estoy haciendo o estoy siendo muy autoexigente conmigo misma, obviamente voy a hacer con los demás y es ahí cuando hay los choques, cuando hay los choques de caracteres, de personalidades, de circunstancias que quizás queremos exigirle a mi nivel y cuando no nos da, ahí entonces es el problema, cómo podemos entonces decirle que le llegue ese mensaje de cuándo yo puedo, cómo puedo yo autoanalizarme y decirme esto se está sobrepasando el límite de, porque quizás muchas personas pueden, hay que especificarlo muy bien porque muchas personas quieren no ser conformista, no, sino sí, un nivel de exigencia mínimo, normal, natural y saludable, cuando es entonces ya deja de ser saludable, Ana. Así es, así está de como dices, la exigencia como requisito para evolucionar, como requisito para algo, como algo elegido, por ejemplo, tengo el requisito de hacer una dieta porque soy gimnasta y esa es mi exigencia, no puedo pasar de estos kilos, ¿vale? Es una exigencia saludable, tengo la exigencia de estudiar y aprobar y sacar para entrar en medicina, exigencia saludable, pero cuando la exigencia sobrepasa, el crecimiento te pisa, te avasalla y al final el fin, cualquier fin justifica los medios, es decir, cuando tú empiezas a notar que ya tú no importas, que ya no te escuchas, que no te tratas bien, que te estás apretando de una manera innecesaria, es una exigencia patológica. Esta exigencia que vivimos a día de hoy muy en ella, hemos aprendido a hacerla con el resto también, es decir, no me das, no me haces, no corres, no eres eficiente, es que la gente, por favor, pasa rápido que no llego, y dices tú, pero si estás en un atasco, estás en un atasco, es que me entró una llamada, perdona, que me entró una llamada. Ok. Estás en un atasco, por más que con el de al lado quieras desatar tu ira, al final, para mí es mejor reconvertirlo en un momento de amabilidad, dices tú, ya, pero amabilidad, como voy a tener amabilidad si tengo estrés, tú me lo encuentro mucho. Digo, ya, pero ¿de qué te sirve? Enfadarte con la ira, con el de al lado, que a lo mejor incluso puede bajar y ponerse a tu nivel y buscarte un problema mayor, o decir, o decir, mira, tengo un momento para estar conmigo en el coche, no puedo hacer nada, aviso, llego tarde, y a lo mejor me pongo a escuchar un podcast saludable, hago unas respiraciones, me pongo mi música preferida y cambio el modo espera, estrés, atasco, exigencia, vamos, presión, al modo voy a estar un rato conmigo y me voy a autocuidar un rato. Esto te da una dimensión, ahora lo explico y la gente dice, guau, qué chorrada, cuando la gente lo pone en práctica en mi consulta, es alucinante, me dicen, pero es que no me podía creer que esto podía tener estos efectos, porque en cuanto empiezas a ser amable contigo, no puedes evitar ser amable con los demás también, no puedes evitar decirle al otro, tranquilo, no hay prisa, como tú me decías, tranquila, te espero, tranquila, no pasa nada, es decir, este tipo de acciones muchas veces no nos cuesta nada, hay veces que hay prisa real, es decir, si tú por ejemplo vas a dar a luz o se está muriendo alguien, por supuesto, pero para eso existe la prisa real, para eso existe el estrés sano, el estrés que te prepara para una situación extraordinaria, para vencerla, pero no nos metamos más estrés del que ya, es que no es necesario, yo digo, ¿para qué? ¿de qué te sirve? Exactamente, es como conectarse con una corriente 220 o 110, bueno, hay que conectarse con la corriente del bienestar, y está demostrado, te lo digo porque este canal es científico y mayormente, y los médicos no nos pueden negarlo, de que la parte emocional está incidiendo, incide directamente en los órganos, y ya se están abriendo, porque antes los médicos estaban un poquito de renuente, ¿no? Ellos sabían o creían y no, esto es netamente orgánico, netamente patológico, netamente, y resulta ser que el COVID, por ejemplo, les destrozó toda esa premisa, todos esos posgrados y PHDs que muy bien lo ejecutan, pero este COVID no pudo con ningún posgrado, no pudo con ningún PHD, no pudo, porque es algo que fue inédito, en los libros no existía este virus, ni cómo abordarlo, y fíjate que ya ellos se pusieron a abrir mente y a entender, de como tú dices, no siempre el piso no es piso, es una ola, estamos en una ola, y que hoy va así, mañana va así, y bueno. Ahora, este Ana, partiendo de que tú eres especialista en la neurociencia, eres mi amiga de la conciencia, ¿no? La conciencia se dice, tú tienes que afirmármelo o no, que la conciencia de un ser humano se forma ya desde que está en el vientre, obviamente ya se va formando en la niñez hasta los siete años, se forma a ese adulto. Si ya tú, nosotros estamos partiendo de este, de este, por ejemplo, de este ejemplo que nos ha dado el COVID, donde la inteligencia emocional no existía, vamos a hablarlo en términos generales, no existía, porque han habido cualquier cantidad de suicidios, cualquier cantidad de gente con ataques de pánico, como tú lo dijiste al principio, depresiones, se puso la salud mental, pero en el máximo esplendor, pero desde el punto de vista negativo, ¿no? Tendrá que ver esa formación, Ana, desde que está en nuestro vientre, yo quiero que le demos chance a esas mamás que se pudieran estar escuchando que están ahorita en embarazo, o que simplemente hay personas también que dicen, loro viejo no aprende a hablar, resulta ser que hay psiquiatras que sí dicen que sí aprende a hablar, siempre hay una buena oportunidad, mientras tengamos vida, hay siempre una oportunidad de mejorar. ¿Crees tú que esas premisas que nosotros le damos a nuestro vientre, o que cuando ya salen, tendrán que ver a ese abordaje, de esta visión, de ver el mundo, de esa autoexigencia, ponerla a nivel, de ese disfrute, de ese también, porque también la inseguridad como persona, se ven tantas cosas de que si llego tarde, entonces yo voy a quedar mal, entonces ahí se mete el ego, o sea, son tantas cosas que yo las englobo en personas inseguras, personas que evidentemente no quieren ser esencia, porque yo digo que si una persona tiene un apuro, y bueno, evidentemente hay tráfico, hay cosas que no puedes controlar, ¿no? Y si la persona te quiere esperar, te respeta y valora tu presencia, tiene que atender a cualquier objeción que pudo haber sido, porque no puede estar todo dentro de tus manos, ¿no? ¿Cuál crees tú que tiene que ser el origen del por qué hay tanta autoexigencia? ¿Por qué hay tanto ego, tanta inseguridad, tanto miedo del quedar mal por parte de las personas? ¿Por qué siempre quiero ser el primero? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la razón a nivel de conciencia, Ana? Bueno, mira, te voy aclarando. La parte de la conciencia, ¿vale? Es una parte más de la psicología, como si decamos, transpersonal. La conciencia es esa parte de nosotros que se da cuenta de quién somos nosotros. Tiene esa capacidad de observar y de darse cuenta de quién es tu ser esencial. Eres tú, que realmente tú no eres ni tus pensamientos, ni tus emociones. Todo eso forma parte de ti, pero tú realmente eres más un centro de observación, que si te sales de ese foco, de ese drama, si te sales de esto, al final te das cuenta que todos formamos una unidad, como la unidad del mundo, del universo, ¿vale? Pero esta es la parte de la conciencia. La parte de la neurociencia, que es la otra parte que yo estudio, es todo el otro polo, también. O sea, son dos polos unidos. Es el polo científico, donde nos damos cuenta, se ha observado que en el corazón hay células como las del cerebro. Se ha visto, los cardiólogos han visto ya, ¿sabes? Los primeros cardiólogos avanzados, que hay una cosa que se llama inteligencia cardíaca, coherencia cardíaca, que dice, y el corazón no es el impulso del enamoramiento, ¿no? El enamoramiento sucede en el cerebro. El enamoramiento es un chute químico, hormonal, no es real. Esto es el amor en esencia, ¿vale? Ese amor profundo que nace de tu ser esencial, de tu belleza como corazón. Cuando todo el mundo adentra en su corazón, se da cuenta que lo que hay es belleza y en un sumo caso a veces hay un poco de dolor, ¿vale? Pero cuando tú vas a la profundidad, lo que te das cuenta es que eres amor porque la vida es amor. La vida es amor, o sea, no hay, es la vida nace del amor, es decir, donde hay vida hay amor. Otra cosa es que no estemos viviendo antes de morir literalmente, que eso es otra cosa. Entonces, la parte de la neurociencia es toda la parte cerebral, orgánica, ¿no? Que se ha dado cuenta que el cuerpo, así que las emociones, están muy vinculadas con todo el cuerpo, no solamente con tu cerebro. Tu cerebro es una máquina al servicio de tu corazón, al servicio de tu ser esencial. ¿Qué nos ha pasado? Que nos hemos confundido y hemos creído que somos solo nuestro cerebro. Nuestro cerebro es tan potente que creemos que somos esta máquina de potencia, pero nos hemos olvidado de que esa máquina no tiene corazón. Esa máquina tiene que estar al servicio del corazón. Entonces, cuando tú te pones en hacer, en hacer, en tener, en tener, en hacer y en tener, se te olvida, te vas separando de tu esencia. Hay que unir acción con ser. O sea, si es que están unidos, pon la razón al servicio de tu corazón y entonces te llevará, ¿sabes? Donde tu corazón necesita que tú vayas. Pero si te centras solo en la parte de hacer, hacer, tener, adquirir, hacer, evolutivamente te vas a quedar en una etapa anterior a desarrollarte a nivel evolutivo y te vas a quedar en la parte de materia que no es tan mal, que como digo yo, vivimos con la materia, vivimos en la tierra, pero no solo somos eso. Entonces, cuando nos ponemos ahí es cuando nacen un montón de cosas porque las pertenencias, la conciencia de escasez, el miedo, viene muy de ahí. El miedo viene de abajo, de las, del instinto de supervivencia. El ser humano viene preparado biológicamente para reaccionar en primer lugar desde que nace al peligro. Eso está muy bien porque nos protege, o sea, tenemos un mecanismo listo. Por evolución, nosotros no hemos perdido el mecanismo de los animales de estar alerta. El tema es que nos hemos creído que es igual de peligroso un pensamiento de que mi compañero me lo está traicionando, que el que va a venir un dragón por aquí me va a echar fuego. El cerebro, que es que lo hemos valorado tanto, no es tan listo y cree que lo que tú piensas es lo que pasa y no es capaz de distinguir entre, ay no, si es que lo que veo es una sombra, a socorro que me va a comer alguien. No es capaz. Entonces nos tenemos que dar cuenta que hay que bajar a la esencia un poco. El cuerpo nos está pidiendo a gritos, nos está diciendo vienes preparado para defenderte frente al peligro, vienes preparado para generar cortisol, vienes preparado para estar alerta, vienes preparado para estar súper adrenalínico para vencer, ¿vale? Pero también vienes predispuestamente genético para desarrollarte, para dejar tu huella, para ser feliz, para relacionarte. Si no, no tendríamos estos anhelos. Sería imposible. No los tendríamos, seríamos otras personas. Entonces esto es lo que es el vientre materno, perdona. Tú tienes una familia con una conciencia. Esto la neurociencia no ha podido todavía demostrar, ¿vale? Pero realmente está claro que lo que un padre vive, ¿no? Lo que un padre vive está en sintonía con el cuerpo de su hijo. Pero tampoco quiero dejar esto así porque cuando uno también hace consciente un dolor, un miedo, el niño no se queda con esa huella, ¿vale? Entonces es importante también saber que cuando un niño nace hasta los siete años, como muy bien has dicho, está bajo el paraguas, por su propia psique, está bajo la visión del mundo de lo que es su entorno familiar. A partir de los ocho años hay una apertura de conciencia y empieza a darse cuenta que hay otras formas de hacer, los amigos, los padres de sus amigos, otras parejas, los maestros, otras cosas, y empiezan ya a pre-personalizarse, ¿vale? Hasta la adolescencia donde hay una ruptura de identificación y a partir de la edad pre-adulta es cuando uno puede empezar a hacerse responsable de lidiar o limpiar todo aquello que no le ha quedado satisfecho y también agradecer aquello que ha adquirido. Entonces no es momento yo no soy de echar culpas, sí que soy de decir, ahora yo me puedo hacer responsable, yo creo que podríamos cambiar el, jo, es que mis padres tuvieron la culpa de decir, bueno, me educaron, ¿cómo supieron? ¿Cómo pudieron? Esto es evolutivo, es educativo, ellos también tienen su historia. Yo tengo la posibilidad a partir de los 18-20 años de ser responsable de mí y a partir de ahí construir. Es así, es parte, como tú has dicho, es parte de la evolución. Ana, en cuanto a la relación directa con la depresión, yo quisiera que dijese cómo, en qué proporción, en qué porcentaje actúa esa exigencia como un factor, un factor de latento importante, un factor de altísimo riesgo en cuanto a la depresión per se, porque se sabe que la depresión como enfermedad, como enfermedad, para que las personas se consenticen y le pongan un límite a esa autoexigencia, Ana. A ver, mira, te cuento, la depresión puede venir como de dos vías. Una depresión orgánica es en la cual el cuerpo genéticamente viene predispuesto. También nos pasa esto. Es verdad que nuestras actitudes fomentan potencia o suavizan esto, pero sí que es cierto que hay una cierta predisposición genética en cuanto hormonas, en cuanto a alimentar, forma de metabolizar, hay una cierta predisposición. Si a eso le sumas hábitos, está bastante, tienes muchas papeletas para desarrollar una depresión o una pseudo depresión. Hay veces que ni siquiera es depresión profunda, son estados de distimia, de tristezas profundas, que no es una enfermedad saludable, sino es un estado de sentir un vacío tremendo en tu interior, ¿no? El apagón. Entonces, en este sentido, hay una parte que es genética y otra que es que tú le estás abonando esto. ¿Cómo lo abonas? Hay muchas maneras de abonarlo. El estrés, perdón, la depresión es prima hermana del estrés, de la ansiedad y de la angustia. Entonces, tenemos como un orden en el que las personas normales decimos, a ver, yo que tengo, pues estrés. Habitualmente vivimos con estrés todo, lo que pasa que nadie se da cuenta, pero hay un estrés. O sea, pero si es que es la sociedad del estrés, si es que el 96% de las personas del año pasado en España tuvo, dijo sentir estrés o ansiedad. Entre los 18 años y los 65, el 96% de las personas. O sea, todo el mundo. Ahora, esas personas no todas degeneran en un trastorno del estado del ánimo o en un cuadro depresivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a eso se le va a sumar lo que tú dices, la sobrecarga, la sobrecarga intensa que puedes tener de decir, me estoy apretando, estoy pensando mucho en lo que me preocupa porque creo que si lo pienso mucho, voy a solucionarlo. Estoy continuamente dándole vueltas a lo mismo y esto me ha comido, me identifica tanto con mi problema que me estoy agobiando en el vaso de agua. Me estoy agobiando a mí misma, me estoy criticando, me estoy hablando mal, me estoy poco valorando, no me estoy dejando espacio para mí, no tengo espacio para respirar, me dedico a atender a todo el mundo, no puedo atender bien porque no estoy completo, yo ni estoy completa, pero me siento y además encima te sientes exigido o exigida, claro, porque no pones tampoco límites. Al final nadie se autorregula, no te autorregulas tú, quién se va a autorregular con respecto a ti. Eso tiene mucho que ver con un desajuste emocional que siendo muy excesivo y llegando al caso donde tu naturaleza tiene una cierta sensibilidad, puede llegar perfectamente a un cuadro de depresión. Los pasos son los siguientes, estrés, aguantamos, aguantamos, ansiedad. La ansiedad te dice, oye, que aquí está la cosa atascada, relaja, pero muchas veces no lo entendemos, entonces queremos quitarle la ansiedad, quitarla, quitarla, y la ansiedad te va a venir a decir que no, que no me quites, que lo que tienes que hacer es cambiar ciertas cosas, porque yo te vengo a avisar, no escuchamos. Angustia, en las mujeres sobre todo, en los hombres mal humor, angustia, pánico, no escuchamos, seguimos apretando, venga, pues un día el ataque de pánico por ahí, da igual, en un concierto, en el coche, y dices tú, pero ¿por qué? Si no hay nada que me haya pasado. Vale, pues ya empieza la cabeza, y ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? y ¿por qué aquí? y ahora hoy... ¿Qué pasa? Que el ataque de pánico y el ataque de ansiedad fuerte es tan fuerte fisiológicamente que la huella emocional en el cerebro se queda muy fuerte, esto se está demostrado con la neurociencia, se queda impactada la huella emocional, de manera que la memoria emocional como no se borra, esto es así, se puede construir una memoria paralela más fuerte, pero la memoria emocional no se borra, ¿qué pasa? Que cada vez que vas a esos sitios, tu cuerpo, como está asustado de lo que ha pasado, cree que va a pasar y se previene. Por eso le digo, por favor, si sabemos que las cifras son que el 96% de las personas ya está manifestando síntomas de ansiedad y estrés, cuídense, 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 porque de esos tantos, es como si te digo, uno de cada tres va a tener cáncer en esta vida, pues aquí te digo igual, nueve de cada diez vais a tener esto, y de esos cuatro vais a acabar en depresión, por favor, cuídense, si es que se sabe, entonces, ¿qué pasa? Si eso se sigue aguantando, el trastorno del pánico, que es muy duro, muy duro, está en el momento de decir, oye, ya tienes que, premio se puede ir a un profesional, yo lo recomiendo siempre, en cuanto uno empieza a tener ansiedad, o a cuidarse, o a hacer mindfulness, o a hacer meditación, o a hacer yoga, o a hacer deporte, lo que sea, autocuidado. Cuando ya uno está en pánico, dice, venga, voy al psicólogo, porque es que estoy en pánico, es que no puedo más, pero es que hay gente que aguanta el pánico años y años, y ese pánico es lo que al final te hace tanto daño, que te acaba hundiendo, ¿vale? Y ahí generamos en el cuadro de la depresión, que ya no te queda otra, que si quieres salir de ese cuadro, ya es, o sufrir en tu casa forever, o irte a un psiquiatra con un tratamiento psicológico. Ahora, ¿es un drama esto? No, porque gracias a Dios hay medicina y ciencia que te va a ayudar, pero tienes que encontrar profesionales que entiendan que tú no eres una enfermedad, sino que hay determinadas circunstancias que te han llevado ahí y que de ahí se puede salir, ¿vale? Que de ahí se puede salir. Esa es la concepción. Y esa depresión, cuando llegue a todo eso, esa depresión ataca el sistema inmunitario y entonces conviene la historia de las enfermedades. Bueno, el sistema inmune ya se empieza a hacer daño antes, es decir, tú antes de llegar a la depresión, el estrés te va a disparar, el cortisol, en condiciones puntuales, te ayuda. El cortisol, mantenido mucho tiempo, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, unos cuantos químicos mantenidos mucho tiempo, se convierten en tóxicos. Tóxicos, que esto ya lo sabe la ciencia, la medicina, la psicología. Tóxicos que si no se suavizan, van a parar a lo que llamamos en psicología y medicina, el órgano diana. Van a atacar a un órgano, ¿vale? Entonces van a atacar, generalmente atacan a las úlceras, o sea, dan úlceras, dan malestar de estómago, arritmias, o sea, van a atacar de verdad a un órgano. En el caso más severo, pues incluso patologías más fuertes. Lo que pasa que las patologías más fuertes, más ligadas, como si fuera el cáncer, están más ligadas con temas emocionales. El tema del estrés va más hacia diabetes, hacia infartos, hacia taquicardias, va más ligado, o en las mujeres, trastornos emocionales. Entonces, esto va a atacarte ahí, pero ya no solamente eso, es que encima te va a provocar cistitis, hemorragias, erupciones, caídas de cabello, o sea, te desajusta, es que el estrés sostener el tiempo te desajusta al cuerpo, es capaz de hacerte un hipotiroidismo, o sea, te desajusta entero. Es capaz de que como te cambia tanto la composición hormonal, es capaz de de repente de aparecerte que en el pecho, que a lo mejor luego no es nada, pero te ha cambiado, es que se ha visto que te cambia el tejido. Entonces, por eso nosotros recomendamos tanto la aplicación cuando empieza eso de respiración y mindfulness, porque algo tan sencillo, tan sencillo como respirar diariamente de una manera pausada, va a hacer que aunque tú, tu ritmo interno se sienta agobiado y todavía no tengas, como si dijéramos, pautas para librarte un poco de sus pensamientos, o porque tu realidad realmente es dura, imagínate que estás viviendo la enfermedad de un familiar de una manera sostenida, a ver que eso es duro, o porque, pero ya solo respirando, meditándole y dándole la orden al cerebro de calma, ese cortisol ya no te va a hacer daño, va a bajar la constante vital, está la respiración orgánicamente, directamente relacionada con la actividad del sistema nervioso, directamente, o sea, directo. Entonces, es respira, cógelo como una rutina, igual que haces deporte, igual que comes verdura, igual que... Respira, que ya te vas a garantizar, ¿vale?, que a ti ese cortisol que te puede subir, porque durante el día te meten presión en el trabajo, te exigen, tienes una discusión familiar, tú piensas cosas, vale, pero ya te va a garantizar que tú vas a protegerte. Perdona, que igual me he extendido mucho. No, excelente, excelente. Entra como un sistema protectivo. Sí, 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 respiremos. En que tenga situaciones de emergencia, debería ser esa terapia como un sistema protectivo. Claro, pero no en el momento, en el momento ayuda, pero lo ideal es decir, lo voy a hacer siempre, ¿no? Voy a respirar siempre como un bebé para tener una respiración sana, porque cuando estamos en estrés, la respiración no nos damos cuenta, pero se corta, o sea que, ¿sabes? Y o la agitamos. Entonces, es muy importante ser conscientes de nuestra respiración. Si vemos que empezamos a estar incómodos, tenemos que empezar un proceso de entrenamiento. Hombre, si esto es puntual de un día, date aire, respira, pero lo ideal es que tengas una consciencia de tu conexión con el mundo. Tu conexión con el mundo es tu respiración. Si dejas de respirar, te mueres. Es así. Es que es así. Literalmente. Mira, Ana, ¿qué le puedes decir a esas personas que normalmente es común escucharla cuando dicen jocosamente? Él vive otro mundo, o ella vive otro mundo. ¿Por qué? Porque siempre anda feliz. Esto no es mentira, estos son dichos que se dicen mucho, bueno, valga la redundancia, en mi país, en Venezuela, es muy común. Ella vive otro mundo. Porque, por ejemplo, en mi ciudad, la gente es muy, se contagia mucho, pero es de bromas, de esos chistes así cortos, tontos, pero al fin y al cabo te hacen cambiar cualquier estrés que tenga, cualquier problema que tengas por resolver. Pero normalmente ya se ha formalizado ese dicho, es decir, él o ella vive en otro mundo. ¿Crees tú que esa persona que es siempre feliz, que es antiparabólica, se dice también, que no le mete esa importancia o ese valor a cualquier cosa que le sucede en su vida, ¿está equivocado de vivir así o está equivocado el que da ese juicio? Yo creo que depende un poco del grado de conciencia que se tenga. Por ejemplo, si eres una persona que realmente sabes lo que estás viviendo, porque a lo mejor en este mundo es realista. Si tú sabes lo que estás viviendo, pero que dices, es que estoy viviendo una situación que realmente es trágica, pero en vez de ponerme en el drama, voy a distraerme, voy a reírme, que es muy sano para mi cuerpo. No de la circunstancia, sino voy a ayudarme con el humor, con el contacto, con la alegría. Oye, es una bendición, es una persona vitamina. En esta vida hay personas vitaminas y personas cortisol. Hay personas, efectivamente, que luego te llegan y te cuentan un montón de problemas fuera de tu consulta o fuera del consultorio, porque la consulta aún no está preparado para esto y es lo que queremos. Pero fuera, cuando queremos también distendirnos, una persona no puede estar continuamente enganchada a que su lenguaje y su vocabulario solo sea un drama, que todo sea una circunstancia negativa, que de todo vaya a pasar algo horrible, que de todo crea que lo que va a venir es un tremendo horror, que lo que mire del día en vez de decir, oye, pues puedo agradecer esto, pues también tengo esto otro, oye, que cómo me he reído aquí, que todo sea escasez, que todo sea lo que no tengo, lo que me falta. Al final es que esas personas son muy tóxicas para sí mismos, muy tóxicas para los demás. Pues las personas que dicen viven en su propio mundo, si están negando lo que sucede y realmente están fuera de la realidad, pues hombre, hay que mirar, hay que aterrizar un poco. Pero si es un tema de inteligencia emocional, decir, pero yo para qué voy a dramatizar más de lo que ya hay, pues oye, bienvenido regalo, hay que pegarse a esas personas, claro que sí. Exacto. Sí, eso es bueno. No sé qué piensas, no sé qué piensas tú. No, estoy completamente de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque hay personas, hay escritores donde, bueno, yo pienso que tú también lo debes afirmar, que uno es director de su propia película. Allá tú como la vayas, si es de terror, si la vas a escribir de romance, si la vas a escribir de diversión, de acción, etcétera. O de víctima, ¿no? De muerte. También uno puede escribir así. Pero hay otras personas que dicen que la felicidad no existe, que simplemente uno es el que la crea. Pero porque quizás esa persona que lo dice, evidentemente por vivencias, por creencias, por más que todo vivencias, paradigmas que ya tienen adquirido, les es difícil creer eso. Entonces yo quiero que tú digas si la felicidad existe, si uno la dibuja, si tiene que ver con el libreto de esa película, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo podemos llegar a esa felicidad? Este, Ana. Es que hay mucha gente que dirá, bueno, pero Ana, qué fácil es para ti decir, hablé, ayer hablaba con una compañera justo de esto, pero qué fácil es para ti decir esto que ves en España, en Madrid, que todo te ha ido bien. Y entonces me trae y dice, bueno, ¿qué sabrá la gente de la vida personal de otras personas, de lo que hemos podido vivir? O incluso de si yo estando aquí también me he ido a ver otras realidades, he estado viendo en otros sitios, en otros países. Entonces, es muy fácil, es decir, juzgar al otro es algo que forma parte también, efectivamente, de la conducta de exigencia y juzgar es una conducta nada amable. Entonces, esos juicios, ¿vale?, quitan la unión con los otros y van, sobre todo, a defenderte de algo. Cuando alguien dice la felicidad no existe, que yo puedo escucharlo perfectamente, yo la pregunta que tengo es, ¿qué necesitas tú o qué te haría a ti feliz? Porque es cierto que la felicidad, hay un proverbio chino, un proverbio oriental que me gusta, que dice, si quieres ser feliz durante un rato, tómate unas copas. Si quieres ser feliz durante un año, enamórate. Si quieres ser feliz durante toda una vida, hazte jardinero. Esto quiere decir, cultiva tu vida, cultiva. Entonces, la felicidad no es algo externo, no está en algo exterior, o sea, comprarte algo, disfrutar de algo, claro, pues te da disfrute, claro que nos gusta vernos guapos, arreglarnos, tener un coche, mejorar, pero eso son felicidades físicas, porque pasa como las emociones, tienen un momento de duración y luego se desvanece. No es que nos sirvan, sí, nos damos unos buenos ratos, simplemente no completan al ser. La felicidad es algo que carece de causa, nace de dentro, o sea, no tiene causa exterior, es una actitud frente al mundo, es un modo de decir, yo la vida la quiero mirar de esta manera, y de esta manera es, ostras, mi vida es fea, mi vida está regulera, mi vida está dura, vale, pero yo qué puedo hacer para estar lo mejor posible, por lo que tú dices, oye, y si me voy con mis amigas que me cuentan tres chistes tomándome un café y me río, o sea, con cuántas familias he trabajado yo, muchas, que yo empecé con autismo, que tenían auténticos dramas en su vida, pero dramas, y buscaban cualquier minuto para ser felices, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, cualquier avance, mira, ha empezado a abrocharse los cordones, mira que reza lo que dijo ayer, mira este momentito tan bueno que hemos vivido todos juntos de camping, mira este café con esas, cualquier, identificar muy bien a las personas que sabes que son las que te van a recargar, entonces, la felicidad es eso, es un modo, otra cosa es que dices tú, bueno, pues hoy estoy más contento, luego todo es rosa, vale, pero que sepas que es una enajenación mental, es como el enamoramiento, el enamoramiento, perdona, el primer año, los seis primeros meses, todo te parece maravilloso y en cuanto se te empieza a caer el químico, ves al otro el horror, es que forma parte de lo que, es que el cerebro funciona así, es que las emociones están aquí, entonces, hay que empezar a saber que las emociones no son ni buenas ni malas, son como son, son respuestas químicas que nos ayudan y hay que conocerlas para gestionarla, entonces, la felicidad no es una emoción, la felicidad no es entusiasmo, la felicidad no es vitalidad, no es alegría, la felicidad es un estado, es una actitud, es una decisión consciente, vale, que te da sobre todo la conexión contigo, vivir en coherencia, en coherencia con tus valores, con lo que dices, con lo que piensas, con lo que haces, queriéndote mucho, siendo tu propio padre, tu propia madre de esta vida, queriéndote mucho y procurándote dentro de lo que tienes, la mejor vida, esa es la felicidad. Es así, lindas palabras, Ana, y yo creo que sí, tuve que salpicar, querramos o no, a muchos, a muchos, incluyéndome. Ana, eres directora, creadora, autora, escribiste esta linda historia, como es Vida en Positivo, ya por el título Vidas en Positivo, ya la gente tiene que entender, así no abran el libro, cuál es la conclusión. Pero yo quiero que de tu boca salga, ¿por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Qué crees tú que va a lograr el capítulo final? Adelante, Ana. Pues mira, al final, el libro de Vidas en Positivo, que bueno, ya que lo tengo aquí, lo voy a enseñar, Vidas en Positivo, este libro se hizo antes de toda la pandemia, yo tenía Vidas en Positivo ya en el 2011, como un blog, porque yo ahí, me traducía todos esos pacientes que ven en la consulta, que después haces terapia con ellos y dices, además de esto, pues, ¿qué podría yo? Una persona que te llega todo el rato y te dice, es que, claro, a mí no me llega lo que yo me merezco, es que, claro, es que, ¿no? O una actitud que además es que le viene mal, porque a mí me daba igual, yo digo, pues es que qué mal le viene, vamos a ver si le puedo ayudar. O personas que se quejan un montón, que hay que quejarse, claro que sí, pero hay que saber cómo quejarse, ¿no? Cómo, cuándo y con quién quejarse. Entonces, ese tipo de cosas que la gente feliz sabe, o sea, hay una predisposición de determinadas personas que pueden ser más optimistas, más alegres, ¿vale? Que dices tú, ay, qué bien que lo traen de serie, pero hay personas que no, que lo han construido, que es el capítulo de inteligencia de vida, que han construido, como dices tú, su guión de vida y han dicho, a ver, aplicando inteligencia emocional a mi inteligencia racional, ¿no? Y uniendo las dos y además dándome un poquito de inteligencia espiritual. Esto, ¿cómo puedo yo al final ser una persona lista para mi vida? O sea, listo, que sepa cómo quejarme, cuándo tal, dónde mirar, dónde está el foco, qué persona, oye, qué dosis necesito de esta persona, qué, aquí, qué comunicación voy a ejercer, qué me está queriendo decir realmente esta persona, lo voy a entender de una manera amable, voy a ser compasivo, venga. Al final es ayudarte, te estás quitando tóxicos de tu cuerpo, entonces eso va por ahí, ¿no? La actitud de la vida en positivo, que yo creo que no es tanto estar ultra feliz todo el día, no, es decir, ultra feliz me refiero a ultra contento, no, no, uno necesita bajar y sentirse triste y llorar, llorar limpia. Nosotros vamos cargándonos día a día de todo, de disgustillos, de sustos, de mensajes, de... Uno necesita llorar porque eso es limpiar, pues así cada emoción que tenemos, y entonces, bueno, y las emociones secundarias que están montadas sobre esas, por ejemplo, la envidia, los celos, la culpa, pues vamos debajo, bajamos y vemos lo que hay en ese corazoncito puro para ayudarle a quitarse ese peso, soltar, perdonar, ¿sabes? Cuántas, sabes, que me interesa tener rencor, pero si es que el rencor a quien más daño le haces a uno mismo. Yo cuando le digo hasta la gente consulta, digo, solo por ti, ¿qué más da el otro? Me dicen, no, es que le voy a dar la razón, ¿qué más da? Pero sí que te estás haciendo daño a ti. Entonces, ese tipo de cosas son lo que el libro pretende, hablar de una manera muy clara, muy cercana, no es un libro para, a ver si lo quiere leer un profesional, pero no va encaminado a profesionales, va encaminado a la gente cotidiana de la vida, a la gente que le pasan cosas como a mí, como a cualquier persona, que pasa que yo tengo mucho entrenamiento, igual que tú, ya en mucho tiempo, pero gente que nos pasan cosas, que tenemos preocupaciones, que la vida nos sigue poniendo retos, que a veces no sabemos, pues es un libro así, amable, para decirte, oye, mira, y si esto es un puntito de luz y te ayudas a entender un poco mejor algunas cosas, pues bienvenido, se avanza para ahí. Eso, eso es como leer este libro o tenerlo en casa, es como que agarrar esa corriente, conectarse con esa corriente en positivo, la corriente del bienestar, excelente. Ana, ¿tienes algún evento cercano? Porque además tiene capítulos, como hemos dicho, tiene capítulos de emociones, de autoestima, de relaciones, de felicidad, de propósito de vida, o sea, como capítulos centrales de aquellas cosas que son nuestros mayores retos, pero que cuando nos vencemos son nuestra mayor felicidad, es que al final es eso, en cuanto nos vencemos, estamos más felices que nadie. Es así, ese bienestar, bienestar en todos los sentidos. Ana, estás por hacer algún evento, creo, ¿no? En cuanto a este libro. Cuéntanos al respecto. Claro, bueno, el libro está recién publicado, ayer lo presenté, es de Penguin Random, que es una editorial internacional, de Penguin Random House, y la verdad es que está teniendo mucho, mucho éxito, y entonces, en relación a esto, también hay talleres en mi página web, si alguien desea verla, en mi página web, que es vidasenpositivo.com, yo lo que quería hacer era como una especie como de supermercado de la psicología, es decir, tengo una sección de prensa donde tengo más de 100 artículos escritos con esta calidad, es decir, con calidad profesional, con una calidad rigurosa, que se pueden leer todos, tengo el blog, tengo el podcast, el canal de YouTube, los directos de los domingos, pero además tengo la consulta privada, que quien quiera puede citarse directamente conmigo, porque tengo consulta online, tengo los talleres mensuales de 20 euros, que son talleres, pues hace 15 días hicimos el de incertidumbre, el de aprender a vivir con confianza, dentro de tres semanas tengo el de mindfulness, y luego tengo que empieza ya un programa, que es el programa más premium, que es un programa transformador, este sí que va encaminado a transformar, es un programa que empieza el 20 de octubre, es de siete semanas, se llama Mejora tu vida en siete semanas, es como hay que hacer un intensivo de inglés a Inglaterra, es porque es para abordar con mi compañía, con más de 20 horas en directo de clase, con una sesión individual, con acompañamiento diario, en un grupo de 10-12 personas, ahora mismo me quedan dos plazas, estoy a puntito de cerrar ya, y es para hacer un intensivo de siete semanas transformadoras, donde se va a tratar punto por punto efectivamente emociones, autoestima, autoconceptos, relaciones, y cada uno luego va a abordar lo que más, lo que más le cueste de una manera más intensiva, por eso va a hablar conmigo luego individualmente, 40 herramientas, este lo pueden hacer usuarios y profesionales, porque luego lo voy a dar todo, todas las herramientas, todo está a disposición, así que este es el evento que tengo y está todo en mi web. Bueno, tú en realidad no es solo el evento, tú eres un evento, porque el hecho de transmitir tanta información significativa para toda persona, es un evento, es un evento para todos nosotros, de verdad que te felicito, yo soy periodista y como periodista soy muy crítica, porque es parte de la profesión, es parte de esa aptitud, de todo profesional y de verdad que eres muy congruente con lo que dices y con lo que transmites, porque ese lenguaje corporal es muy importante y de verdad que te felicito, tienes mucho más por dar, me encanta que eres también precursora, ayudas, eres directora de varias fundaciones en cuanto al autismo, el autismo es número uno en España, sobre todo, vamos a dedicarle, te voy a comprometer desde ya, a dedicarle un espacio para el autismo. Claro que sí, mi tesis doctoral sí es un autismo y además soy premio a la tesis doctoral. Excelente, excelente, así que vale la pena, vamos a dedicar una entrevista y de verdad que te agradezco enormemente que me des, que me hayas regalado este espacio a través de mi canal y por supuesto a todas las personas que te van a ver, porque esto es sin límite y sobre todo ese acompañamiento que sabemos que existe y es a través de Vidas en Positivo. Ana, hasta la próxima. Hace un pedazo nuevamente. Gracias. Chao.